¿Cómo están por ahí al fondo? ¿Tienen ustedes de fiesta o después del concierto se irán a sus casas porque mañana tienen que trabajar? ¿Ustedes tienen ganas de reventar la noche? Una canción para que nos acompañe hasta el amanecer. No hay más que no amanezca, que sea puro medio noche, que hasta donde el juego aguante, no hay que darle cuanto quieras. Sin dudas es de mis noches, que al cabo nunca y te quedas. No hay más que no amanezca, hoy que estoy como querida, pero al fin yo aquí estoy de paso de la hora de acudir. No hay más que no amanezca, ni siquiera de la noche, no hay que darle cuanto a la noche. No hay más que no amanezca, no hay que darle cuanto a la noche. Esta pasión tan gruesa, que no me cabe pasarte. No hay más que no amanezca, que sea puro medio noche, que hasta donde el cuerpo aguante, no hay que darle cuanto quieras. Sin dudas es de mis noches, sin dudas es de mis noches, que al cabo nunca y te quedas. No hay más que no amanezca, no hay que darle cuanto a la noche. No hay más que no amanezca, hoy que estoy como querida, al fin yo aquí estoy de paso de la hora de acudir. No hay más que no amanezca, no hay que darle cuanto a la noche. No hay más que no amanezca, no hay que darle cuanto a la noche. No hay más que no amanezca. No hay más que no amanezca. No hay más que no amanezca. No hay más que no amanezca.